Bueno y como el dicho de esa película famosa como lo fue Terminator donde le dijo hasta la vista baby Bueno de esa manera Javier Castellano en el día de hoy le dijo a todos sus contrincantes bueno hasta la vista, una carrera bastante impresionante, bastante buena que queremos compartir con todos ustedes aquí en tu canal en la recta al final no olvides suscribirte y regalarnos el me gusta y lo más importante, miren la carrera y tomen ustedes su propia conclusión vamos con este video en el día de hoy que le tenemos para todos ustedes aquí en la cajita de comentarios puede decir lo que te parece la carrera en el momento que él tiene el tropiezo, tiene un tropiezo en el momento busca adentro, busca afuera y en ese momento bueno agarró por dentro, ganó una carrera sensacional pero queremos que usted la vea y tomen ustedes sus propias conclusiones y nos diga aquí en la cajita de comentarios vamos con el video del día de hoy la sexta en Saratoga, viene por la parte central de la pista Smart Uncle a la delantera en el segundo corre Wild Guest, en el tercero se acomoda por el centro Bewell en el cuarto se mueve por la parte exterior Too Far As It West más atrás corre Suor, por la parte central se está metiendo también el ejemplar Typhoon Lagoon cuando están entrando en la recta final detrás de ellos corre Astros más atrás estamos observando al ejemplar Pilkington con Faraday y Sacret Ryan está en el último 24-2 el primer cuarto de milla en la sexta en Saratoga Smart Uncle domina Wild Guest en el segundo se viene abriendo este ejemplar un poco cuando van a pasar por la meta por primera vez en el tercero Bewell en el cuarto Typhoon Lagoon en el quinto corre Too Far As It West por la parte exterior posteriormente estamos observando al ejemplar Astros junto a este Suor cuando están girando la primera curva en 49 el parcial de la media milla más atrás pegado a la baranda corre Pilkington junto con Faraday y sigue Sacret Ryan en la última colocación a unos 11 cuerpos de la punta ya están entrando nuevamente en la recta de enfrente Smart Uncle continúa adelante en el segundo Wild Guest en el tercero Bewell en el cuarto sigue Typhoon Lagoon aproximadamente a unos 3 de la punta en 74-4 los 1200 en el quinto a 6 de la delantera Suor junto con Too Far As It West más atrás se está acomodando el caballo Astros sigue el caballo Pilkington en el antepenúltimo penúltimo Faraday y empieza a ser movido desde el último lugar Sacret Ryan Smart Uncle con José Luis Ortiz continúa dominando la milla en 99-2 y Smart Uncle está adelante en el segundo Typhoon Lagoon en el tercero Too Far As It West por el centro en el cuarto Suor abriéndose bastante desde el fondo intenta aproximarse Sacret Ryan en el tope de la recta del grupo de apuestas en la recta final y sigue Smart Uncle dominando Smart Uncle se mantiene adelante insiste Too Far As It West por el centro y cae Suor por la parte exterior desde el fondo también intenta acercarse al caballo Faraday los 2000 metros en 123 Faraday se viene comiendo la pista junto con Suor Faraday viene pasando y Suor por el centro está pasando Faraday ganó Faraday por dentro segundo se mantuvo Smart Uncle tercero Suor y cuarto Too Far As It West 135 para los 2200 tremenda la carrera de Faraday con Javier Castellano cupilo de Chad Brown que logra una victoria bastante bonita en una característica que no es muy particular en la grama interna de Saratoga que es rematando y cayendo desde tan lejos Faraday ahí está sorprendiendo en esta sexta del programa vean que ahí viene en el séptimo lugar Faraday pero traía una fuerza bastante impresionante parecía que Too Far As It West pasaba por el centro y Suor también cayó por fuera este caballo hizo un extraño allí en los últimos metros el caballo Suor el número uno ya que no pudo pasar al segundo el cual mantuvo el ejemplar Smart Uncle allí tiene que levantar allí un poco José Luis Ortiz y causa también ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!